Spinning at Home, los streamings y sesiones con el mejor talento de Spinning Records, no te las pierdas, en beat109.com.mx y nuestro Facebook, Beat109FM. Comenzamos este lunes 27 a las 7 de la mañana con el especial por el Kingsday desde Amsterdam. Sam Felt, La Fuente, Nesto, Michael Lins, Lucas and Steve, Sandra Van Dorn y Fede de Grand. Somos la estación oficial de Spinning at Home, Beat100.9, Total Streaming. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.